Oyelo Aquí estoy, regreso con gran deseo e intensidad Un canto a mi goril que quiero dar Que sea un sonar eterno mi cantar Fui recorriendo mundos representando A la solitaria estrella de mi bandera Hace tiempo lo hicieron la boicolón Feliziano el combo e Ismael Rivera Fui recorriendo mundos porque entiendo Que hay que mostrar lo que uno está sintiendo Y hace tiempo se hacía con guau, guau Ahora el ritmo suena romántico Y aquí estoy Si hubo algún silencio se acabó Ahora vuelvo por lo mío y pásalo Me quedaré aquí por siempre ¡Gózalo! Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí yo vengo Aquí estoy Presta atención Aquí estoy Vuelvo a Isla del Encanto Aquí estoy La tierra de mi amor Aquí estoy Oye mi canto Aquí estoy Es para ti Aquí estoy Lita Borinque Aquí estoy La tierra del coquí Aquí estoy Ahora vuelvo Ahora vuelvo Ahora vuelvo Ahora vuelvo con mi gente Aquí estoy A las fiestas patronales Aquí estoy Son la gente de mi barrio Aquí estoy Después ya entrando viajar Aquí estoy Son la gente del 7 En mi barrio Piñas Vuelve el flaco A la tierra de Rafael Hernández Roberto Clemente Ahora vuelvo Borinque me llama Mamá Borinque me llama Borinque, Borinque me reclama Ahora vuelvo Borinque me llama Como en esta tierra Así cuando me muera Que me cierren aquí Ahora vuelvo Borinque me llama Y vuelvo a Borinque Oye Vinic Esto es De verdad Y ya todo el mundo Lo sabe Puerto Rico es salsa La tierra de la clave Puerto Rico es salsa Pregúntale a ti Montañez Puerto Rico es salsa Que Borinque, que Borinque Que Borinque Tiene el poder Puerto Rico es salsa Puerto Rico Pregúntale a ti 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 Gracias.